¿Qué es la Secretaría General de la Secretaría General de la República? 2011, asumí como Secretario General Adjunto, acompañando a Julio Fuentes en la Secretaría General y, bueno, cuatro años después, asumí la Secretaría General en el 2015. Fueron 12 años muy intensos en la vida del país porque 2011 eran los segundos cuatro años del gobierno de Cristina Fernández. Divisiones en el campo popular, debates sobre las estrategias que nos permitieran llegar al triunfo, las expectativas que se habían abierto a partir de la rebelión del 2001 la necesidad de articular eso con estrategias de unidad a nivel latinoamericano y caribeño, donde quizás como hacía muchos, muchos años, no se había podido generar una posibilidad de confluencia de gobiernos de signo popular, de signo nacional, algunos de carácter neodesarrollista, otros planteando el debate alrededor del socialismo en el siglo XXI. Pero bueno, lo cierto es que eran la expresión de un tiempo en el cual las rebeliones populares habían aflorado, el Caracaso en el 98, el argentinazo en el 2001, distintas, la guerra del agua en Bolivia, bueno, distintas expresiones que hacían condiciones muy favorables para poder llevar adelante un proceso de transformaciones profundas. O sea que acceder a la conducción de un sindicato como ATE, a la conducción nacional, cosa de la que ya no estaba ajeno, porque había ejercido la conducción en la provincia de Buenos Aires, que es el gremio, la seccional, la provincia más grande del país. En ese momento teníamos 62.000 afiliados, ahora ya estamos en los 80.000. Y desde esa responsabilidad en la provincia, bueno, y la articulación con la conducción en la capital federal, donde estaba el compañero González, el secretario general, bueno, nos permitió una responsabilidad muy grande en un tiempo de mucha riqueza, de muchas expectativas, de mucho debate público. Fueron años donde habíamos puesto en marcha la experiencia de la constituyente social desde la CTA. Pero bueno, al mismo tiempo, estas fragmentaciones que se alentaron, incluso desde algunos propios sectores gubernamentales, desde el campo popular, había habido la fractura en la CTA en el año 2010, o sea, claroscuros de un tiempo de mucha riqueza. Y inmediatamente después de eso, quizás inclusive por estas mismas contradicciones y debilidades y fragmentaciones en el campo popular, la posibilidad de que llegue Macri al gobierno por primera vez un gobierno conservador, reaccionario, que históricamente en la Argentina habían llegado al gobierno por vía de los golpes dictatoriales, militares, hizo mucho más complejo el proceso. Y ATE es un gremio que, si hay algo que no tiene, es corporativismo, porque los trabajadores estatales en esta experiencia desde que ANUSATE es parte de la agrupación que conduce nuestro gremio desde el año 84, somos muy conscientes de que el destino de los trabajadores estatales está atado al destino del pueblo argentino y por lo tanto está atado a la posibilidad de transformar el Estado y construir un Estado democrático, popular. Y entonces es un gremio con una... Algunos lo ubican entre los gremios, la corriente de gremios para la liberación, gremios con un profundo sentido revolucionario, pero lo cierto es que con un profundo compromiso político que va más allá de lo estrictamente sectorial y, bueno, desde ese punto de vista, estos 12 años han sido de una... complejidad política muy grande, que es la complejidad del país, pero que cruza, desde muchos lugares, cruza la vida interna de la organización y que, por lo tanto, han hecho... Bueno, ATE ha estado muy ligado a esos claroscuros de la vida política, los debates políticos al interior del gremio. En el 2015 sufrimos una crisis importante de nuestra agrupación Anusate, porque, bueno, había quienes pensaban que había que plantear relaciones de dependencia con el gobierno de turno, otros que planteaban que había que ir a posiciones más duras en la oposición y en los planteos políticos. De hecho, en las elecciones del 2015, de las cinco listas que hubo, tres estaban encabezadas por compañeras y compañeros que éramos parte de la agrupación Anusate. La verde, que me correspondió la responsabilidad de conducir, la verde y blanca, y la naranja, más ligada a los sectores de la izquierda trotskista. Y, de hecho, bueno, ese debate se trasladó en las provincias y, bueno, comencé mi mandato como secretario general con nueve provincias que habían sido ganadas por sectores subordinados al gobierno kirchnerista y una provincia que quedó en manos de la izquierda trotskista. Por lo tanto, fue un tiempo de rediscutir la estrategia de Anusate. Y, de hecho, lo hicimos en el medio de la confrontación plena con el gobierno del macrismo en el 2015. Y, al mismo tiempo, repensar las estrategias del campo popular, porque así como se produjo la derrota en la Argentina, avanzaron golpes de Estado en otros países, como fue el caso de Brasil, la ofensiva yanqui del bloqueo a Venezuela, del bloqueo a Nicaragua, el golpe en Paraguay que derrocó a Lugo. No eran solamente las contradicciones en los distintos sectores del campo popular, sino una ofensiva fuerte de la incorporación de la guerra judicial. todas esas cosas que formaron parte de la ofensiva de los sectores de la reacción conservadora, de la contraofensiva conservadora en esos años, a partir del 2015, que intentaban hacer retroceder las conquistas de los trabajadores. En cierto sentido lo lograron y en otro sentido pudimos resistir desde una estrategia donde tengo el orgullo, tenemos los de ATE, el orgullo de decir que no nos quedamos encerrados en las internas comiéndonos el hígado o mirándonos el ombligo. Lo primero que hicimos fue salir a confrontar con las políticas reaccionarias y neoconservadoras del macrismo y fuimos el primer gremio que convocó un paro en febrero, el 24 de febrero del 2016, dos meses y medio después de asumir el gobierno de Macri y llenamos la Plaza de Mayo con un fuerte acompañamiento de distintos sectores del campo popular. Y eso fue una clave de la estrategia política de nuestra ANUSATE en ese tiempo que fue trabajar prioritariamente en la reconstitución de la unidad del movimiento popular y eso es lo que nos permitió creo luego de estar cuatro años permanentemente en las calles poder vencer también en las urnas al macrismo en el año 2019. Bueno, ATE crece en la lucha ATE y la CTA crecen en la capacidad de ser un instrumento de lucha de la clase trabajadora ante estas políticas neoliberales pero también poniendo en debate cuáles deben ser las estrategias del campo popular porque insisto con esto así como allá cuando enfrentábamos a la dictadura genocida decíamos frente a la consigna de Videla y Martínez de Osa achicar el Estado para agrandar la nación decíamos fortalecer el Estado para liberar la nación como consigna que guió a nuestra agrupación y todo el proceso de recuperación democrática y de recuperación del gremio bueno en este tiempo decíamos no alcanza con fortalecer el Estado porque las políticas menemistas e inclusive algunas políticas que se desarrollaron posteriormente fortalecieron al Estado pero en el ámbito en el ámbito represivo yo recuerdo tengo una una imagen muy fuerte todavía no estaba en la conducción de ATE creo que habrá sido allá por por el año 2000 o 2002 quizás 2002 2002 me parece estaba de secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires e inauguramos la primer regional de una CTA exclusivamente conformada y conducida no conformada conducida por una experiencia de una organización territorial fue en general Rodríguez la la casa de uno de los movimientos de chicos del pueblo en ese momento que encabezaba el compañero Omar Giuliani y que hoy es el secretario general de la FENAT en ese momento y lo sigue siendo era el principal referente de RUCA UNAI una experiencia que empezaba en ese año en ese tiempo y conformando un merendero en una pequeña localcito de ahí de las afueras de General Rodríguez y el mismo día que inauguramos ese local me acuerdo que fuimos con Víctor Regenero y otros compañeros a diez cuadras de ahí se inauguraba ese mismo día la primer base de asentamiento con cien hombres con cien efectivos de la Gendarmería Nacional hoy la Gendarmería Nacional y la Prefectura en el Gran Buenos Aires deben tener no menos de tres mil hombres tres mil efectivos custodiando custodiando supuestamente la seguridad de 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 esas ciudades del conurbano bonaerense o sea la estructura represiva del Estado no alcanza para fortalecer el Estado entonces dijimos bueno hay que democratizarlo y hay que construir un Estado popular abrir las puertas a las experiencias de las organizaciones libres del pueblo porque nuestro balance de esa experiencia de luchas que se dio a partir del 2000 no solamente en nuestro país sino en toda Latinoamérica donde diversos gobiernos de corte nacional y popular accedieron a los gobiernos y a la administración del Estado es que no alcanza con la administración del Estado tiene sentido construir el Estado para transformar el Estado y solo se transforma el Estado con una fuerte participación de las organizaciones libres del pueblo con el pueblo movilizado y eso es lo que nos guió en la lucha contra el macrismo y eso es lo que nos guió también luego del triunfo contra el macrismo en lo que han sido estos últimos cuatro años donde hubo que enfrentar esos primeros dos años de tanta incertidumbre de la pandemia donde hicimos que el gremio se abriera a la comunidad y se mantuviera abierto en primer lugar produjera vacunas produjera barbijos produjera movilización de la militancia para detectar las enfermedades y para formar y para educar y prevenir la enfermedad un gremio que bueno que tuvo esas características y el otro aspecto es como te decía es crecer en la lucha en la lucha de la formación política de nuestros cuadros en la lucha de abrir el gremio a la comunidad en cada territorio de extenderlo en el territorio si hubo tres consignas que nos planteamos allá en el en el 2015 fue el crecimiento llegar a los 500.000 afiliados algo de eso avanzamos empezamos con 250.000 y hoy somos 342.000 crecer en en seccionales éramos creo que 159 160 seccionales y hoy somos 188 seccionales en todo el país de hecho el sector que más creció es el de los trabajadores organizados del ámbito municipal para nosotros la unidad del municipal del provincial y del nacional en el territorio es fundamental porque se apoyan mutuamente y teníamos en el 2015 cerca de alrededor de 800 municipios que representábamos con asentamiento del gremio y hoy estamos en 1300 donde hay presencia organizada del gremio a través de las 188 seccionales y el otro tema fue la formación de la elección de delegados y la formación de delegados y la reforma del estatuto a ser un estatuto más abierto más democrático y bueno y lo logramos en este último periodo hoy se están eligiendo se han elegido en las elecciones del gremio donde bueno hay una nueva conducción encabezada por el Rodia Aguiar quien hoy es secretario adjunto y por Mercedes Cabeza que es actualmente secretaria de organización va a ser la primera mujer secretaria integrando la secretaría general en 98 años del gremio aspiramos a seguir creciendo para llegar a los 100 años con los 500.000 afiliados una nueva conducción que también integra a quien hasta hoy es el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires Oscar de Isassi que va a ser el nuevo secretario gremial y esa en esa nueva conducción en las elecciones de agosto se eligieron creo que alrededor de 6.200 dirigentes entre miembros de comisión directiva congresales la mitad de ellas son mujeres son compañeras y diversidades que hemos incorporado en la representación igualitaria en las comisiones directivas y hemos hecho crecer el secretariado para incorporar la secretaría de género la secretaría de formación la secretaría de convenios colectivos en las provincias la secretaría de salud laboral además de estas porque creemos que la formación política y la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras es parte fundamental del crecimiento y garantizar el crecimiento de los convenios colectivos de trabajo no solamente en el ámbito del Estado Nacional sino en las provincias y particularmente en los municipios que es donde ese derecho está más limitado restringido bueno es donde hay que hacerlo crecer y ahí esta secretaría y la secretaría de género y diversidades porque bueno porque nosotros no creemos que sea una problemática sectorial creemos que es parte de una estrategia integral de crecimiento del sindicato y que por lo tanto debe tener un lugar fundamental en la estructura institucional y el cuarto aspecto es que incorporamos a los centros de jubilados en la conducción nacional y en las conducciones provinciales de manera orgánica y permanente ya teníamos los centros de jubilados estructurados con fuerte participación en el gremio ahora con la reforma del estatuto se amplía este protagonismo esta participación y el otro aspecto de la reforma del estatuto que es fundamental tiene que ver con los delegados cualquier trabajador trabajadora o trabajadores que ingrese en el sindicato y se afilie tiene el derecho de elegir y ser elegido delegado y no puede haber un solo lugar de trabajo donde no se elija delegado a través del voto directo y secreto si no lo hace la seccional la obligación de convocar a la elección es de el consejo directivo provincial y si no lo hace el consejo directivo provincial la responsabilidad es del consejo directivo nacional es un derecho que tiene el trabajador afiliado no solamente una herramienta organizacional de la estructura del sindicato sino un derecho que como clase trabajadora tenemos de acrecentar la capacidad de organización en cada lugar de laburo en cada territorio donde habita nuestro pueblo y se desarrollan los sueños de construir una patria grande para todos y todas es un estatuto que se reformó la pandemia estuvo en el medio pero tuvimos seis años discutiendo desde que asumimos en el 2015 dijimos que esa era la prioridad y bueno tengo la satisfacción de que producto de esa participación colectiva este este año al principio de año pudimos materializar la reforma del estatuto e ir a las elecciones con su vigencia plena reconocida inclusive por el ministerio de trabajo planteaba también esta cuestión de la posibilidad de que cualquier afiliado pueda ser delegado y elegir delegado que no haya ninguna limitación en eso incluso la renovación de cargos que no pueda alguien quedarse en el mismo cargo durante varias elecciones bueno esa idea tratamos no solamente de que sea una idea o una formulación en el estatuto sino que sea un mandato político de hecho yo dejo de ser secretario general si bien el estatuto empieza a regir a partir de ahora de que se aprobó de estas elecciones bueno ya llevo 12 años en la secretaría general me parece que es tiempo era tiempo de abrir a esa participación y fundamentalmente como una señal muy fuerte hacia el conjunto de la estructura del sindicato para alentarla cuando uno está en un cargo de responsabilidad tiene una es una referencia y por lo tanto alienta conductas y en ese sentido para mí es muy importante alentar ese sentido de la construcción colectiva esta idea como decía Germán crear un monstruo de mil cabezas que fue la primera reforma del estatuto cuando salíamos de la democracia salíamos de la dictadura y entramos en democracia bueno estaba ahí la posibilidad de las acciones represivas de un de un estado terrorista que no habíamos terminado de vencer todavía estaba lejos el momento de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final entonces el monstruo de mil cabezas era la garantía de que no hubiera ninguna dictadura que pudiera volver a la situación donde un secretario general electo por el voto de los trabajadores como fue el caso de Horván en el 75 se convirtiera de hecho en en cómplice de la dictadura e interventor del sindicato porque y que echara a a quien opinaba distinto o expulsara a quien opinara distinto y habilitar así el despido por parte del Estado construir este monstruo de mil cabezas y una legalidad para cada trabajador que se organiza en cualquier metro cuadrado del territorio nacional es esa garantía de que el espíritu político revolucionario y transformador que alentamos desde 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 ATE esté garantizado y pleno y posibilitado su desarrollo después están los debates políticos que son legítimos al interior de cualquiera de cualquier estructura nosotros lo que garantizamos en ATE es la autonomía del sindicato respecto de los patrones respecto del Estado y respecto de los partidos políticos hay distintas corrientes de pensamiento político y es legítimo que así sea tanto en ATE como en la CTA ahora lo que hay que garantizar es que este espíritu de transformación revolucionaria que tenemos como mandato de clase para transformar este sistema capitalista injusto y estas políticas neoliberales y coloniales que se imponen o que se han impuesto en distintos momentos de nuestra vida en nuestros países pueda ser enfrentada y derrotada por los trabajadores porque el sentido de nuestra lucha es ese construir poder para derrotar esos modelos coloniales y explotadores que promueve el sistema capitalista ¿no? ¿territorialidad? Decía fuerza por la cantidad territorialidad fuerza cantidad y fuerza organizada debate político alrededor del Estado de construir un Estado democrático y popular no solamente debate sino también acción democracia y participación interna en el tema de lo territorial yo quisiera incorporar una reflexión que me parece importante porque en pleno 2001 cuando estaba en debate la salida de 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 esa crisis donde habíamos vencido a las políticas neoliberales y impuestas por el menemismo de la Rúa en la Argentina y la CTA se había erigido ya en una en una referencia de de un sindicalismo de nuevo tipo un nuevo modelo sindical que esto sería el quinto aspecto que yo quisiera incorporar que es el de la democracia la participación y la construcción de unidad del movimiento de la clase trabajadora pero unidad no de los aparatos no de las siglas no de un grupete de dirigentes sino una unidad profunda porque las las malvadas y criminales políticas de dominación y de explotación neoliberales lo que han producido y consolidado en democracia lo que fue uno de los principales objetivos de la dictadura que es descartar sacar de la sociedad a más de un tercio Videl y Martínez de Oc harían eso y lamentablemente hoy estamos en una realidad de un 43% de nuestro pueblo empobrecido y un 10% que padece hambre y en ese sentido es la gran deuda de la democracia pero esta idea de construir un Estado con una fuerte participación unida de los sectores populares requiere una clase trabajadora organizada en torno de un nuevo modelo sindical pero te decía que en aquellos años del 2002 saliendo de la crisis hicimos un congreso de la CTA y dijimos la necesidad de construir un protagonismo de la clase trabajadora construir un movimiento político social y cultural que tuviera protagonismo de la clase trabajadora y dos conceptos fundamentales en la construcción de esa estrategia de poder la integralidad la disputa en todos los planos de la sociedad y la territorialidad la capacidad de organización en el territorio la pandemia creo que y estos tiempos de desarrollo de la inteligencia artificial o sea del acelerado desarrollo científico tecnológico en manos del poder del capital que hace que le sirva ese desarrollo científico tecnológico para fortalecer su capacidad de dominio y su capacidad de explotación y su capacidad de captación de riqueza por sobre la pobreza de los pueblos que esto es lo que nos está sucediendo obliga a disputar otro territorio que Fidel Castro decía no se puede construir ningún triunfo si no triunfan primero las ideas ahora esa disputa de ideas que se da en el territorio material en cada organización que se constituye que constituye la sociedad en cada territorio hoy producto de este desarrollo científico tecnológico se da también en un ámbito mucho más etéreo mucho más indefinido que es el de las redes que es el de los mecanismos de comunicación que hoy es necesario disputar también ese territorio hoy una discusión que tenemos es el de la virtualidad es el territorio de la virtualidad y es un territorio que hay que disputarlo y eso requiere organización para eso para que la disputa en ese plano no sea la posibilidad de un aislamiento de la persona un aislamiento del trabajador y de la trabajadora sino nuevas formas de integración y de construcción del colectivo o sea el colectivo en este tiempo va hay que abordarlo esa construcción del colectivo de una manera absolutamente novedosa y por lo tanto ya no es solamente la asamblea multitudinaria en el lugar del aburo ya no solamente es la movilización multitudinaria en la disputa es eso es esa construcción de colectivos en un plano que nos llena de interrogantes no como construir ese colectivo en el marco de la virtualidad también tenemos una tenemos un nuevo local y lo estamos lo estamos decorando y lo estamos y una de las cosas que tratamos es de que recupere la memoria sostenga la memoria de construcción porque son más de 30 años de construcción de esta central de construir un nuevo modelo sindical de fortalecer la bandera de libertad y democracia sindical que son mandatos y espíritus dicen que cuando las instituciones renuncian a su espíritu fundacional se vacían de contenido y bueno es algo de los que nos puede llegar a pasar en este tiempo con las instituciones democráticas ¿no? porque cuando se vacían ese espacio si no es ocupado por propuestas de transformación que posibiliten que los males de la democracia se resuelvan con más democracia y con más participación del pueblo creando nuevas institucionalidades bueno aparece de nuevo el fantasma del neofascismo y de la posibilidad de que esas instituciones sean utilizadas con otro fin que no tengan que ver con los intereses del pueblo también pasa con las propias instituciones de las organizaciones populares por lo tanto para mí es muy importante sostener viva esa llama y ese espíritu que le dio nacimiento y sentido a la central de trabajadores de la Argentina pero creo que bueno en una estamos en un momento muy crucial primero porque hemos podido mantener mantener viva más de 30 años esta experiencia ya ese hecho de por sí es muy importante ahora es necesario consolidar a nivel masivo esta posibilidad por lo tanto tenemos que ir en búsqueda de aquellos trabajadores y trabajadoras que están que hoy forman parte más de la mitad de la población económicamente activa que están precarios que son cooperativistas que son cuentapropistas o desocupados un mandato con el que surgimos y que hoy se hace se comprende más el sentido de aquel planteo se hace más se materializa mucho más dramáticamente producto de este descarte que ha producido el neoliberalismo en buena parte de nuestra sociedad y eso hay que organizarlo y hay que ir en búsqueda también de la unidad con otros sectores de la clase trabajadora que estén dispuestos a este nuevo concepto de unidad en la diversidad pero unidad con una estrategia de poder emancipadora para el pueblo y para la sociedad argentina y eso requiere que el crecimiento de la CTA no solamente va a ser como viene siendo un crecimiento de incorporación de nuevas organizaciones sino que también va a ser la confluencia y la articulación con otros sectores organizados de la clase trabajadora que quizás están en otras centrales o que no están en ninguna central pero que necesitamos construir y en ese sentido la CTA tiene un mandato y una responsabilidad de ir en búsqueda de esa construcción de unidad que no es unidad en torno de siglas es unidad profunda en torno de una construcción de un nuevo modelo sindical y de una estrategia de poder de la clase trabajadora que pueda emancipar a nuestro pueblo y a nuestra nación que son tareas pendientes Bueno yo te decía 12 años los primeros cuatro fueron en el marco de un gobierno conducido por el kirchnerismo en un debate profundo de estrategias de poder para poder concretar las aspiraciones de esa rebelión del 2001 que alumbró no solamente en la Argentina sino en otros países de Latinoamérica el 2015 fue la resistencia contra el intento de la contra la restauración conservadora no el intento y contra el macrismo y estos cuatro años fue fue en el marco de un gobierno que abrió las expectativas y muchos alentamos la expectativa de que iba a enfrentar abiertamente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional de las políticas neoliberales lamentablemente no ha sido así y estas fuertes decepciones o frustraciones hace que bueno que no son solamente la de estos gobiernos sino son lo que hablábamos antes 40 años de democracia donde todavía no se ha podido superar al contrario se han profundizado los principales problemas 43% de pobreza 10% de hambre de nuestra población generalización de la precarización laboral debilitamiento de las estructuras del Estado para sostener políticas soberanas y emancipadoras ante las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y otros dispositivos que desde Estados Unidos como imperio decadente pero imperio al fin y de las grandes transnacionales quieren imponer sobre nuestras sociedades hace que hoy más que nunca el rol de la clase trabajadora es poder aportar a que alumbre una estrategia de poder que no solamente venza al neofascismo porque entre estos entresijos de frustraciones y decepciones y de falta de protagonismo popular es donde se reinstalan estas ideas neofascistas que bueno hoy la expresa muy claramente es mi ley y en un sentido de restaurar la experiencia macrista lo expresa Patricia como candidatos a presidente creo que hay que trabajar para impedir que accedan al gobierno que esos sectores accedan al gobierno fuertemente pero también hay que discutir que lo que queremos que acceda al gobierno sea la posibilidad de un pueblo movilizado y no que sigamos subordinados a las imposiciones del fondo o del imperio norteamericano que como viene en retroceso en el mundo trata de volver a consolidarse en lo que para ellos es su patio trasero y para nosotros son los territorios latinoamericanos y caribeños donde seguimos alentando la expectativa de que seamos un laboratorio de una nueva humanidad frente a la crisis humanitaria que atraviesa producto de de los desastres que ha ocasionado en el planeta el sistema capitalista que alumbre la posibilidad de una nueva de una nueva humanidad y y en ese sentido el rol de la clase trabajadora es fundamental por eso que nosotros hablamos de que se está cerrando un ciclo que se abrió en el 2001 pero se está abriendo otro ciclo y es en la apertura en la posibilidad de la construcción de esperanza ayer lo hablábamos con con Emil Sader que hay una esperanza pasiva que que es la de esperar y delegar en otros u otras y hay una hay una esperanza activa es una llama viva de transformaciones que necesariamente requiere construir soberanía requiere construir emancipación de los pueblos requiere construir nuevas formas de participación y nuevas institucionalidades para fortalecer el Estado frente al neoliberalismo que intenta destruir el Estado en sus fases de herramienta popular y dejar solamente su fase represiva o su fase de garantizar la maximización de ganancia a las grandes empresas transnacionales y construir unidad latinoamericana ese ese mandato que nosotros participamos activamente desde la CTA allá en el Foro Social Mundial que se alumbraba hacia el final del siglo XX en el marco de darle capacidad de pensamiento articulación a todas esas rebeliones que se venían dando en ese nuevo pensamiento que alentamos desde nuestra central para construir una estrategia de poder de la clase y del pueblo argentino en esa posibilidad de unidad que nos dio derrotar al ALCA en el 2005 acá en Mar del Plata cuando se juntaron Kirchner Fidel Castro Chávez Evo Morales y otros presidentes de gobiernos populares pudimos derrotar a Bush desde la CTA y sin paro nacional fuera Bush dijimos bueno ese ese mandato sigue sigue vivo porque no solamente es un ideal que venimos alimentando desde nuestra propia independencia sino que es una necesidad objetiva para poder enfrentar este intento de restauración criminal del imperio para imponernos sus pretensiones de patio trasero y en eso la clase trabajadora sigue siendo un instrumento fundamental construir un estado democrático popular y una clase trabajadora protagonista de las transformaciones necesarias creemos que se está abriendo un nuevo ciclo y entre y entre esas esa parte oscura de frustraciones de decepciones alumbra también una esperanza de confiar en el poder propio de los pueblos para que nuestras sociedades puedan desarrollarse plenamente en justicia y en soberanía de la